En medio de una persecución, que ahora le vamos a dar audio, ¿se puede utilizar gas pimienta para reducir al delincuente o que deje de correr a toda velocidad con una moto robada el 9 de noviembre? Esto empieza en la plata, termina en los hornos. Los hornos es la plata, pero en las afueras de la plata. Vamos a meternos adentro de la persecución, escuchá un poquito. Primero vas a ver a dos policías. Hay dos motos. Las dos motos son de la policía. Ahora, la persecución va a tener distintas locaciones, distintos barrios. Vas a ver calles asfaltadas, calles de tierra, lugares más o menos complejos. Cuando yo hablo de, y entiéndase lo que voy a decir, de un buen piloto motochorro, me refiero a este pibe. Este pibe seguramente, seguramente es piloto o es a quien contratan comúnmente en los hechos delictivos en donde se usan las motos. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, porque obviamente tiene la facilidad, no solamente la facilidad, el entrenamiento para escapar, mirá, a toda velocidad. Mirá este lugar, donde sale airoso de una situación compleja, encerrado por dos policías que terminan, vos fijate, perdiéndole el rastro en un lugar donde ya lo tenían encerrado. ¿Qué edad tiene el pibe que maneja la moto robada, el delincuente? 17 años. Por lo que me cuentan, a mí es un avesado motociclista. ¿A qué me refiero? Que el pibe anda con motos robadas hace mucho tiempo de que era menor. Acá ves que la policía va tras los pasos, nosotros lo acortamos porque esto dura, yo te diría, 15 minutos. Obviamente que en 15 minutos lo dejamos en dos con las cosas más importantes. Ahí le tira gas pimienta. Le tira gas pimienta en la cara y el pibe sigue manejando. El delincuente. No deja de ser un pibe. Mirá. Acá lo tira a mano, ¿ves? Y termina escapándose. Bueno, ¿dónde lo agarran? Cuando se mete ahora, fijate acá, se mete en un barrio, va a perder el control porque en un momento pierde la estabilidad porque ya no hay calle y termina cayendo. Fijate que hay caballo suelto, ¿no? Se mete, se metió ya por cualquier lado. Lo van a encerrar entre varios policías con móviles, con motos y lo van a terminar detenido. Pero obviamente, ¿no? Me quedé pensando en cuánto arriesga el policía que está arriba de la moto porque en algún momento pudo haber perdido la vida en un accidente, ¿no? Por la cantidad de vehículos que se cruzan en el camino. Detenido, tiene 17 años.